están aquí mostrándoles rápidamente las novedades hoy salió señores esto que es animado avatar y este también que es animado y lo más chido señores que ya salió en la nueva ruleta esta que de repente te ha salido un trono y de repente te va a salir un retrete si así como lo dieron un retrete ustedes creen vamos a ver si este vídeo dura que me salga el retrete ahí está señores el retrete mía nomás de repente te sale el trono después de repente te va a salir el retrete así que bueno ahí andamos en vivo ya saben síguenme ahí en tutube en tiktok o a veces ando en vivo también en la morada o en kick ahí ya los veo y los quiero un chingo suscríbanse bye bye